Hey P, camello, camello, camello Cojo otra más pa' que se te pegue el sello Ayer las amigas parecen lojas, na' más se les ve de noche Siempre con tremendas pintas y la ven llegar en la Lambo o en Porsche Ayer las amigas parecen lojas, na' más se les ve de noche Siempre con tremendas pintas y la ven llegar en la Lambo o en Porsche Una loja como ella, no es un tipo como tú Ella busca lo suyo, factura más que tú Tú, 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 tú dices Tú, 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 tú dices Esa es la actitud, si no tienes money te maten en la tabú Mijo, tú no ves que es la madura del club Nació pa' dinero, ese es su Y tú, 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 Siempre con tremenda pinta Si la voy a dejar el alambre o la boche Una loja como ella No es un tipo como tú Ella busca lo suyo Factura más que tú Tú, 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 tú Tú dices Todo el mundo diciendo que Mira, tú lo conoces Frank Park, Cameo AB, AB Mira pa' que lo camine por ahí Y por, 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 por Por eso, por, 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 por Por eso Yo lo piso vos en su maría Y suelta la corona que es mía Vamos Ah, uh, uh, uh Una loja como ella No es un tipo como tú Ah, uh, uh, uh Ella busca lo suyo Factura más que tú Ah, uh, uh, uh Oye Tú, 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 tú Tú dices Ah, uh, uh, uh Todo el mundo diciendo que Si tu mano tiene cura Ay, ¿para qué te apuras? Ya sé cuál es tu desespero Es que eres adicta A la figura Ah, uh, uh, uh Una loja como ella No es un tipo como tú Ah, uh, uh, uh Ella busca lo suyo Factura más que tú Ah, uh, uh, uh Tó, 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 tó Tú, tó, 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 tó el mundo diciendo que Oye Rampal Aron J Trámen Ey Yo no sé pa' qué especula Tú sabes, papitico Ey, 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 ey Gracias.